¿Pero por qué? Escrito por Sherry Shadar. ¿Pero qué te dijo él? Nada, no lo dejé. ¿Pero por qué? Debíse de haber hablado con él, seguro te aclararía las cosas. Estaba muy molesta, y sigo estando molesta. De solo recordarlo, enfurezco. El mejor que nadie sabe mi mala relación con mi familia Andri, a pesar del empeño del tío abuelo que siga siendo miembro. Me fui de Chicago huyendo de ellos, y tras años vuelvo por motivos de trabajo. Pero todo este tiempo me consideré que no pertenecía a los Andri, y me defendía muy bien sin la ayuda de ellos. Albert me prometió que si estaba a su lado, me mantendría a salvo de cualquier miembro que quisiera hacerme daño, pero al final me lo hizo él. Veo como Martín se cruza de brazos y agacha la mirada. Entiende y analiza que lo que he dicho por unos segundos, que para mi gusto me saben a eternos. Sigo pensando que debiste darle la oportunidad para que se explicase. Le voy a replicar con algo. Pero con un gesto de su mano me pide silencio y continúa. Entiendo que te sientas ofuscada por la situación, pero debes saber que Albert la ha pasado muy mal sin ti todo este tiempo. ¿Cómo? Recuerda que estuviste viviendo con él mientras no tenía memoria. Llegó a conocerte mucho más de que cualquier miembro de esa familia que te adoptó. Y si te dijo que cuidara de ti, yo le creo. Si él te dijo que cuidaría de ti, yo le creo. Doctor Martín, ¿se ha olvidado acaso que él se marchó y me abandonó? Si lo hizo fue porque recuperó la memoria, se presentó antes de su familia y... Solo él sabe muy bien por lo que tuvo que pasar. Pero volvió lastimosamente por azares del destino. Tú ya no estabas. Pero todo ese tiempo ha estado aquí a la espera de que tú regresaras y cuidando de aquello que tanto te importó. ¿Cómo? Creo que me asombro en mayúsculo. ¿Volvió? ¿Vino a buscarme? No lo creo. A pesar de que debía estar todo el tiempo metido en los negocios de la familia, decidió invertir en medicina porque tú eres enfermera. Decidió mejorar las instalaciones de la clínica feliz solo por... Si tú no querías volver al hospital por temor al apellido, pero... ¡Shh! Esto último... No te lo he dicho. Me hizo prometer que sería un secreto entre los dos. Me pide llevando su índice a los labios y guiándome un ojo. Como puedo, muevo mi cabeza para decir sí y continúa. Por eso te puedo decir que te ha esperado. No sé por qué, pero lo ha hecho pacientemente. Eres importante para él. Y ha buscado la mejor para ti. Después de darlo todo por él. ¡Ay! Que se me estruja mi corazón. ¿De verdad ha hecho eso, Martín? Me muestra la clínica. Y corroboro las mejorías. Nada que ver con aquella casucha de madera. Puede brindarle medicina a los enfermos de escasos recursos en mi corazón. Aletea. Ese es el Albert generoso que yo conozco. Al final, antes de retirarme, prometo que voy a pensar en darle una oportunidad de hablar. Y lo hago mientras camino rumbo a mi casa. Lo hago porque todavía no me creo que a pesar de lo que pudo haber enfrentado ante la familia con cada cosa que ha querido hacer por ayudar a otros, lo ha hecho y estoy segura. Que los digan la tía Elroyd. Han puesto el grito en el cielo cuando estoy por llegar a mi edificio. Veo como unos hombres salen de ahí. Me alarmo. ¿Qué tal y son unos ladrones que han lastimado al señor Thomas? Camino más rápido y para mi sorpresa me encuentro a Albert frente al portal observando mi ventana. Cuando escucha mis pasos se gira y entonces me ve y creo percibir que da una buena bocanada de aire, pobrecito, como si hubiese estado mucho tiempo pendiente de un hilo. Candy. Santos cielos, pequeña. ¿En dónde estabas? Me tenías preocupado. Es verdad. Lo veo en su rostro inconscientemente. Pongo una de mis sonrisas tontas. Me estrecha entre sus brazos y dice cerca de mi oído. Tenía tanto miedo que te hubieses pasado algo, Candy. Tenía tanto miedo que te hubiese pasado algo, Candy. Estoy bien, no te preocupes. Acompaña al Dr. Martín a ver unos pacientes. ¿Estabas con Martín? ¿Estabas con Martín? Afirmó con un movimiento de mi cabeza. Pobre. De seguro lo ha de haber pasado mal todo ese rato. Finalmente decidió corresponder a su abrazo. Mira que soy lenta, pero es que sentir el aroma, el perfume y el calor que emana su cuerpo. Me pueden. Su voz me vuelve a hablar. Perdóname, pequeña. Te pido que perdones por no haberte dicho quién soy yo. Me duele mucho que pienses que solo quise tomarte el pelo. Lo que menos quiero es lastimarte. Tú también perdona. Por salir hecha una furia, te he perdonado y me has estado buscando todo este tiempo. Lleva sus manos a mi rostro y con sus pulgares acaricia el óvalo de mi rostro. En sus ojos puedo ver ternura, preocupación, arrepentimiento, alivio y deseo. Candy, tenemos que hablar. Está bien. Accedo de buena gana y subimos hasta el apartamento. Ni uno de los dos dice nada. Parece un silencio medio incómodo. Pero es que estamos buscando las palabras adecuadas que debemos decir, por lo que... Preparo té. ¿Y lo pongo en el servicio de porcelana? Que heredé de mis madres. Lo dejó sobre la mesita y le entregó una taza a él. Muy bien. Te escucho, Albert. ¿Qué me quieres decir? Creo que te doy una disculpa. No debí marcharme en la forma que lo hice. Debí decirme desde un principio todo en cuanto recupere la memoria. No te reproches por eso. Yo no lo hago. Claro que sí, pequeña. De haber permanecido a tu lado hubiera evitado el acecho de anil. Voy a replicar. Pero no me deja. Continúa. Debía presentarme ante la familia. Creía que estaba desaparecido. Secuestrado o aún peor. Muerto. Por lo que la tía Elroy estaba irascible sus días. Por eso fue que accedió a que se anunciara tu compromiso con Ligan. Pues siendo la principal heredera cualquier oportunista podría engañarte para conseguir la fortuna a Andri. Por eso cuando George me avisó que ni le había ido tras de ti de mala manera a las oficinas centrales quería partirle la cara. Menos mal que no estabas. Pero George supo defenderme muy bien y gracias al tío abuelo decidí irme con mis madres. En verdad lo necesitaba. Lo sé, pequeña. Y por eso lo sugerí. Y lo permití. Me quedo de piedra con lo que ha dicho. ¿Lo permitió? Pero sigue. No estaba en las mejores condiciones para poder estar a tu lado. Debía responder a varias exigencias que conllevaba ser cabeza de la familia. No me digas que estás casado. Uy. He preguntado eso en voz alta. Bueno, es igual. Ahora contesta, por favor. Tranquila, pequeña. No, no estoy casado. Entonces. Candy, yo soy el bisabuelo William. Mi nombre es William Albert Andry. Tú. Tú eres el tío abuelo. Estoy conmocionada. Siento que todo a mi alrededor da vueltas. Quiero levantarme, pero todo se pone negro. Creo que lo he asustado porque escucho llamarme con dolor y angustia. Estoy en mi cama y siento que mi cabeza no sale de la neblina. Esas palabras aún retomban en mi mente, tío abuelo. Tío abuelo. ¿Cómo es posible? Perdóname por no haberte dicho nada hasta ahora, pequeña. Pobrecito, su voz suena angustiado. Acaricia una de mis manos mientras que con un pulgar limpia las lágrimas que corren libres por mi rostro. Pero por qué sigo sin entender tantas cosas. Siempre quise presentarme ante el bisabuelo William para darle mi más sincero agradecimiento por haberme adoptado. Pensaba que era un señor mayor. Barbudo. Tal vez con barriga, con canas, muchas canas. Bueno, al menos siéntate aliviada de saber que has sido la encargada de sacarme las primeras canas. Sonrió. Es un comentario tonto y sonrió amargamente. No puedo entender que esté pasando todo esto. ¿Por qué no me dijiste nada, Albert? Pero, ¿por qué no me dijiste nada desde un principio? Perdóname, princesa. Yo tenía mis motivos. Oh, Albert, siempre paciente y dulce. Me salvó la vida en más de una ocasión. Me ayudó a salir de mis tristezas. Estuvo cerca de mí cuando Antonin murió. Sabía cómo consolar mis penas. Siempre supo infundirme valor en cada momento de mi vida. Incluso cuando Terry me dejó. Cuando pensaba que estaba tan sola, siempre estaba junto a mí. Su voz me trae a su lado. Pequeña, perdóname por no haber cumplido nuestra promesa que hicimos frente al lago. Fui yo quien no pudo compartir contigo más mis más íntimos secretos, mis penas y alegrías. Tan hermoso. No parece real. Yo simplemente tenía tantas ganas de conocerte para darte las gracias. Por haberme hecho feliz cuando pequeña. Por haber sido tan bueno conmigo. Por tu cariño y cuidado. Candy, ¿puedes parar? Parece que te estás despidiendo. ¿Y cómo no hacerlo? Siento que no puedo permanecer a tu lado. Algo en mi interior me dice que debo hacerlo. Más después de lo que hemos hecho. Cielos. Me he acostado con el tío abuelo. Ahora, a reír de histeria o muero de dolor. Pero él me detiene. Pequeña, para ti siempre seré Albert. Lo de William se dejó a la gente de la alta sociedad que no me conoce. Para mí representaba un ser que no conozco y para ti siempre seré ese chico que tocó la gaita para hacerte reír. Y te burlaste diciendo que parecían caracoles. Es porque cuando tu sonrisa... Con tu sonrisa hiciste latir mi corazón, Gandhi. ¿Qué? Me siento de golpe. No creo lo que acaba de decir. ¿Y gaita chico caracoles? ¿El príncipe de la colina? ¿Cómo? Ahora él es el que se sorprende. No la culpo. Te quedaste grabando en mi mente desde el primer momento en que te vi. Con tu dulce sonrisa, tierna mirada, me deslumbraste. Te busqué por tanto tiempo y te llamaba. Mi príncipe de la colina porque me salvaste de mi tormento. Yo también me quedé con el recuerdo de tu sonrisa grabada con fuego en mi corazón. Tus verdes ojos me hipnotizaron. Y aunque esa edad no sabía exactamente cómo conquistarte, dije claramente que me cautivaste porque siempre eres mucho más linda cuando sonríes que cuando lloras. Y solo por ti siempre he sonreído. Y cuando no he podido más, me has ayudado a volver a serlo. Pero eres especial. Ahora soy yo quien acaricia su rostro, su mirada está cristalina. Serán por las revelaciones. Y quién no después de descubrir que ambos hemos guardado como el mayor de los tesoros. Nuestro momento. Ese encuentro, cómo no amarlo. ¿Amarlo? Sí. Estoy segura que eso es lo que ha querido decirme mi corazón todo este tiempo. Las palabras no sobran, pues las caricias son las que imperan en nuestros actos y pensamientos. Sus besos me hacen ver cuán feliz está. Cuánto desea, cuánto siente, cuánto ha temido de poder perderme. Y yo me dejo, me dejo acariciar por mi príncipe. Con manos diestras me desprende mi ropa y besa mis labios. Mi cuello, mis pechos, cada rincón de mi ser. Un fuego se enciende cuando posa su lengua en mi sexo. Saborea mi excitación, mi esencia, mi intimidad. Y yo me dejo porque quiero entregarme. Quiero sentirme llena de él. Albert, mi príncipe. Sobrepasado de las ganas acerca su miembro por la entrada de mi centro. Ese palpita está ansioso por poder llenarme. Siento como mi cuerpo se abre para recibirlo. Es grande y caliente. Sus embistes están cargados de amor, posesión, sentimiento, ternura. Y yo me entrego con mis manos. No se acaricia su torso tan firme, fibroso, candente. Se bebe los gemidos de mis labios mientras me prodiga a más. Con él lo quiero todo. Me encanta la sensación de nuestros pechos rozarse. De sus brazos rodearme, de su falo llenarme. Simplemente me encanta la forma en cómo me ama Albert. Me enviste vez tras vez. Y creo perder la cordura. Fuego que abraza, fuego que quema, fuego que marca. Y me deja su huella, soy tuya. Siento como si estuviese a punto de abrir. Como un capullo que miles de sensaciones acumulan. En mi centro amenazando con reventar. Pero no quiero parar. Albert. Se detiene un momento y me quedo aturdido. Su mirada me grita fuerte algo. Su código morse. Le sonrío. Estoy yo ahora. Para descifrar códigos. Me muero, pero del gusto de tenerlo entre mis piernas. Candy, pequeña. Te amo. Creo que he muerto. Mi corazón está por salir de mi boca. Yo también te amo, Albert. Sí te amo. Y siempre he sentido algo inmenso y profundo. Quería poder decir. Pero no sabía las palabras. Hasta que te las oí decir. Te amo, Albert. Y siempre te amaré. En el capítulo siguiente. El corto epílogo. No se lo pueden perder. 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 No se lo pueden perder.